Al pie del cerro se encuentra, el pueblo que tanto quiero Yo te canto con orgullo, mi sultana de la sierra Luces en todo el estado, por tus hermosas mujeres Luces en todo el estado, por tus hermosas mujeres Teapa, teapa, en tu ruta te le tocona Teapa, teapa, el cerro del madrigal Teapa, teapa, ríos rodean tu ciudad Teapa, teapa, te entrego mi corazón